Recientemente, a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en su Coordinación Nacional de Teatro, se dieron a conocer las propuestas escénicas que habrán de conformar la programación oficial de la 19ª edición del Festival de Monólogos 2024 Teatro a una sola voz, en la que la producción El Príncipe Feliz, de la compañía Maika Teatro, dirigida por el artista duranguense Alfredo Payán Guardado, formará parte. La Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con diversos organismos culturales, dieron a conocer que los proyectos que conformarán la edición de este año del Festival, a través de los circuitos Norte, Sur y Centro, llegarán a 27 ciudades de 18 estados del país, comprendiendo el periodo del 22 de junio al 23 de julio próximos. De parte de nuestro estado, la compañía Maika Teatro presentará el unipersonal con títeres y dirigido para toda la familia El Príncipe Feliz. Un montaje que nace en el año 2009, durante la presentación de la primera feria del libro de la ciudad de Durango, y que hasta la fecha, ha seguido presentándose en importantes foros culturales, tanto a nivel nacional como internacional. Es muy emocionante poner muy en alto el nombre de Durango. El Príncipe Feliz es un trabajo que está por cumplir 15 años de haberse estrenado. Me siento muy agradecido con todas las personas que estuvieron involucradas en la selección de estos monólogos y hayan dado su voto a favor de nosotros, dijo Payán Guardado. La revisión de los proyectos registrados fue realizada por un comité conformado por la actriz, directora, productora y educadora Paola Izquierdo, junto al actor, director y escritor Anton Araiza. Sé que se presentaron 182 propuestas con un jurado muy pequeño. Al final seleccionaron 30 finalistas, y de ahí, un equipo más grande, con representantes de los estados que participan en este festival de monólogos. Finalmente se seleccionaron 14 propuestas que van a participar en los dos circuitos. Yo estoy muy agradecido y honrado de poder representar con nuestro trabajo una vez más a Durango, finalizó el director de Maica Teatro. Muy pronto, a través del Instituto de Cultura del Estado de Durango, se dará a conocer la programación completa de este festival. Que año con año, trae risas, diversión y sobre todo, reflexión a los amantes del teatro.